Espera, 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 Loli, no, 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 tú y yo tenemos que hablar, escúchame. ¿De qué? Yo no puedo permitir que el imbécil del Jalifa me agarre para el chuleteo delante de Martín y de mi suegro. ¿Y tú? Relax. ¿Qué relax? Espero que estén disfrutando, comiendo y bebiendo tan bien como lo van a hacer vuestras mascotas en un futuro inmediato. Con legítimo orgullo, debo decirles y manifestarles que hoy es un día importantísimo en la historia de Doberkan. ¿Y por qué no decirlo? Un día importantísimo en la historia de la humanidad. Gracias al aporte de la sabia joven de su conocimiento. Más la experiencia de los años, hemos logrado hacer una dupla inigualable que los canes del planeta lo agradecerán. Un alimento preparado especialmente para sus paladares. Hemos revolucionado la industria alimenticia. Gracias a Doberkan. Gracias. Muchas gracias. ¿También está ahí arrancando mi abuelo? Que si el walter me va a hacer estar para afuera sosteniendo el piso de agua, ¿tienes? El walter se va a embolar. Y el viejo con su discur... Perdón esto, abuelo. No, tranqui, se lo vemos. Si, para mí también todo esto es una lata. Ay, cierto. Oye, ¿no viste a Andrés recién? Que estaba hablando con mi abuelo, ¿no lo viste? No, no lo vi. ¿Sabéis lo que tenés que hacer? Tenés que decirle a tu abuelo que se modernice, no sé. Que acorte los discursos, que... ¿Querías algo para tomar? No. No, pero... Puede que tengas razón igual. No sé. Es raro igual. No es un momento fácil tampoco. ¿A ti te pasa algo aparte de tener ese abuelo, verdad? Parece que no... ¿No te enteraste de la novedad? ¡No! ¿Qué novedad? ¿Cuál es el sabés todo? Pero y mi tía. Pero lo que me hiciste hacer, me manqué. Perdona, pero... Esa es la verdad, no lo dice el ADN. Súper loco, pero... Soy tu sobrino. O sea... O sea... ¡Ay, qué luz! O sea... O sea, yo soy tu tía. Igual soy demasiado joven como va a ser tía, ¿no? Ay, con razón. Con razón teníamos tanta conexión. Nosotros dos. O sea, tú tenés mi genio y yo tengo tu genio. ¡Ay, el inmenso del niño! ¡Cállalo, Claudia! ¡Cállate! Que nadie lo puede saber. Esto es un secreto. Oye... Mira, pensándolo bien. Tú tenés mucho más a mí que a Andrés. ¡Pues mira! Si a todos nos parecemos. ¿Qué? ¿Lo encontré? ¡Eres igualito a mí! ¡Mírate! Mira la nariz del personal. ¡Mírate! 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 ¿Aló? Martín, soy yo la Sofi. ¡Dile que venga! ¡Oye! Estoy con Juanjo en un bar y dice que te vengas. ¿Qué onda, Sofi? Pensé que tú y Juanjo ya... ¿Ya hayan terminado? No. No, ya nos arreglamos y estamos juntos de nuevo. Ya, pues papá. Oye, deja de hacerte rogar y vente para acá al tiro. Tenemos que celebrar nuestra reconciliación, más encima. Sofi, ¿qué onda? No entiendo nada. Hoy día me dijiste que no... Ven para acá y hablamos. ¿Te tinca? Hay mucho ruido en el bar y no se escucha nada. ¿Dónde están? Ya está bien, ya. Ya voy para allá. ¿Qué? ¿Para dónde te vas ahí? A tomar con un nuevo amigo. Ay, ¿por qué no me llevas ahí contigo? Uy, amigo, así me salvo esta lata. No, no, no creo que te guste mucho. Ay, con tal de digerir la bomba que me tiraste ya. Ven, vamos. A ver si me entiendes, Loli. Jalifa me tiene chato. Y lo único que me faltaba es que ahora tu papá lo trate como si fuera Steve Jobs. Ay, bueno, pero tú sabes cómo mi papá. Él se entusiasma con algo y después se le pasa el tiro. ¿Pero no escuchaste la sarta de estupideces que decía? Tenemos que quererlo y sobre todo alimentarlo bien. Mira, cuando tu papá lo aplaudió, yo no sabía si llorar o ponerme a reír. Ya, pero a ver, escúchame. Mi papá estaba muy enojado contigo y cuando Andrés llegó, bueno, se le pasó un poco y además le quitó tensión a Martín. Deberías estar contento. No, claro. Yo no entiendo por qué tú lo defiendes tanto, Steve Jobs. ¿Qué cresta te pasa con él? Ay, Pablo, no. Pero yo no sé qué le pasa a la gente. De un día para otro a todo el mundo le cae bien. Explícamelo porque no lo puedo entender. Loli, es patético. ¿Cómo tengo que decírtelo? No quiero verlo cerca de mi familia. Ay, bueno, no es tan fácil tampoco. A ver, ¿por qué no es tan fácil? Bueno, porque... Porque a Martín le cae bien. Porque, sí, bueno, y nuestro hijo no... No es... No es una marioneta a la que nosotros podamos decirle con quién se debe juntar y con quién no. Y claramente él tiene interés de juntarse con él. No, no, ya, ya. Está bien, pero lo que a mí me molesta es que tú fomentes ese interés. Martín, tú sabes perfectamente cómo era ese baboso en el colegio. Ay, ¿cómo era? Ay, Pablo, la gente cambia. Y la situación también cambia. Ah, claro, la gente cambia. Y la gente cambia porque a ti se te da la gana que cambie. Ay, 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 perdón, no quería interrumpir. Están hablando de lo importante seguramente. No, no te preocupes, no estamos hablando de nada importante. Menos de este otro ser humano del que estábamos hablando. Un cero aporte, un baboso, un... Permiso. Ay. Ay, gorda. Me viene corriendo este evento de puro veterano. Esto es más para recetar viagra que para conseguir una aventurilla por ahí. Ay, ya, déjame adivinar. No le dijiste nada. No, gordita, nada, no puedo. Mientras más largo lo hagas, todo esto es peor. Ay, sí sé. Te juro que sé, gorda, pero... Estoy metida como en un pantano. Ahora sí me vino Andrea y se metió al bolsillo de mi papá, mi tía. ¿Viva Andrea? ¿Qué vino? ¿Por qué vino? Ay, a poner la cara por Martín. ¿Sabés qué? Lo hizo espectacular. Me lo hace tan difícil, te juro. ¿Cuántas hamburguesas le traigo? Yo quiero una nomás, Betty. Para el palandrido. Y para mí, la de siempre, ocho. Y con harto cheddar. Pero y caliente, caliente, para que se me chorree por todas las manos. Ay, ya, pero me la va a comer con el baberito puesto, ¿ah? Porque yo estoy aburrida a sacar manchas. Ya, pero con el babero, pero... Solo si tú me compré pepinillos. Sí, ya. Ya te los compré. ¡Quieto! ¡Quieto! Oye, yo prefiero jugar póker ya porque necesito sacarte un poco de dinero. Ah, ya. Y... Y si jugamos strip póker mejor. Así me mostré tus... Tus pelos, finalmente. ¡Ah! Es que sabés que yo tengo aquí en mi cabeza. Me lo he imaginado tanto tieeeempo. Tanto, tanto tiempo. Los pelos, los pelos tuyos. ¿Qué me lo imagino así como... ¿Querés que te los cuente? A ver, ya. ¡No, no! ¡Ordinaria, tonto! ¡Mish! Llegó el rockstar. Hola. Disculpen el atraso, pero es que estaba con... Estaba con mi vieja solucionando el atado ese que les conté que tenía. ¿Cómo? ¿Cómo así? Nosotros recién hablamos con tu vieja y dijo que no tenía ido. ¿Dónde estaba? No me digáis que la tía también está enferma de... De mi tomaría. No, Tuca. ¿No te das cuenta que aquí el que está mintiendo Andrés... Lo más probablemente no nos quiere decir dónde estaba. No, pues, es que no les quiero decir porque ya me sé de memoria lo que me van a tirar. ¿Ok? Vengo de Doverkan. ¿Viste? ¿Qué te dije? Que era cuestión de tiempo, ¿no? A ver, 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 compadre. ¿Cómo? O sea, ¿pusiste un pie dentro del templo que venera la... ¿El culto al trabajo? ¿Eso estáis diciendo? ¿Al capitalismo? Eres un hereje, ¿cachai? Ya, oye, ¿y cuándo te ponía el traje, la corbata, el mameluco de esclavo, ojo? Ustedes que paren, de verdad, paren, paren con los sermones. Déjenme en paz un rato, por favor. Yo sé perfectamente, incluso mejor que ustedes, que una empresa es una cárcel disfrazada. Bueno, entonces, ¿para qué fuiste, Andrés, allá? Porque Martín tenía un atado y me necesitaba. Eso fue. ¿Está mal? Nadie te reclama eso. Oye, entiendan una cosa. Yo no soy responsable de que la Loli y Martín hayan aparecido en mi vida, ¿ok? Yo no soy responsable, pero aparecieron. ¿Qué quieren que haga? Yo no te estoy reclamando por eso, Andrés. El tema es otro, ¿cachaios, no? El tema es que hoy día ponés una pata en la empresa, mañana una corbata, ¿cachai? Y así, poco a poco, te vais cagando en las promesas que dijimos jamás se íbamos a transar en nuestros mandamientos, ¿cachai? Y esto es una espiral, Andrés. Te metí, te metí, te metí, te metí hasta que... Te chupan la sangre. ¿Sabés, compadre? Yo creo que necesitáis una ayuda de memoria. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay. Oye, escúchame, ¿qué se te ocurra decirle que soy tu tía? Soy muy joven, paquear como una vieja del grupo, ¿entendiste? Ya, tranquila. Tía. Ahí llegaron. Buenas, chiquillos, ¿cómo están? Qué bueno que llegaron. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Sofía, hola. Hola, Juanjo. Ay, ¿qué estoy tomando? Eh, cerveza. Oye, yo tengo una mesa pedida para que vayamos a jugar pool. ¿Vamos a jugar pool, mi amor? No, Juanjo, si sabís que no me gusta. Ay, a mí sí, me encanta, vamos. Eh, ¿en serio? ¿Quieres ir a jugar pool? Vamos. Vayan, vayan, diviértanse. Vayan. ¿Qué onda? Me dijiste que estabais convencida que querías terminar con Juanjo y ahora te veo aquí con él. Sí, sí, Martín, pero no es tan fácil. Ya te expliqué la historia del papá de Juanjo, mi mamá, de todo tema. Ya, pero no entiendo qué tiene que ver de eso con que estés con él o no, Sofía. Mi mamá me presiona para que esté con él. Y así es como tiene que ser la cosa, nomás, ¿qué voy a hacer? Soy rico, no te entiendo. No. Mira, esto es súper simple. ¿Ya? Clemente, qué discurso, qué palabras. ¿Te gustó? Ay, que no solo me gustó. Mire, se me pararon los pelos, todavía estoy así, me llegó al alma, oiga. Todo un estadista usted, ¿ah? Es que hablar en público a mí siempre me ha resultado fácil. Ay, pues, se nota. Yo quería hacerte una pregunta así como te fue con lo que te pedí. Ay. ¿Me averiguaste algo? Pégueme una ayuda. Y tal, Clemente, porque yo la verdad atiendo como a 30 personas al día. Me encantaría acordarme de todo, pero a eso me falla, aunque no lo creas. Sí, 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 si tanteaste a Patricia, yo, que soy el hombre ideal para ella, el hombre de sus sueños, me, 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 me... Ay, Clemente, mire, con todo esto de la presentación no tuvimos tiempo para conversar a solas, pero apenas lo tenga, yo le saco la información como se lo prometí. Palabra de Space Girl. Shh, shh, shh. Gracias, pero no salió. No. Hace tiempo cuando yo... Ah, Jalif, adelante. ¿Hola? ¿Se puede saber por qué me has ignorado toda la noche? No, no, si no te he ignorado. Es que no quiero arriesgarme. Mira, lo que para ti es un riesgo, para mí es un goce, es un placer. Patricia, no, no, no. ¿Pero qué pasa, Pablo? ¿Qué hice mal? Nada, no has hecho nada malo. No eres tú el problema. Mamá, estuvo aquí el baoso de Jalifa. Era el pase a perros del que te hablé. Y se hizo el gracioso con mi familia, ¿te das cuenta? Y a mí eso no me gustó nada. Ay, te juro que verte tan vulnerable, tan inseguro me... Hace que me muera de amor por ti, eso me pasa. Y más encima el viejo de mierda de Clemente me ninguneó delante de él, ¿te das cuenta? Ah, lo odio a ese viejo, te prometo que algún día me voy a vengar. Ya, no seas tontito, ¿ya? No, Patricia, no. Estás tontito, ¿quiere que vayamos a la terraza? No, no, no. ¿A pasar la pena? Mejor no, mejor no, Patricia. Hay mucha gente, nos puede ver. Es mejor que te vayas, ¿ya? Quieres que me vaya, pero no me sueltas. Bueno, ya, perdón. No, si no me pidas perdón, por favor, si todo esto es tuyo. Ya, pues vamos a la terraza. No, es muy peligroso, Patricia. Imagínate con lo loco que estoy, me puedo caer al vacío. ¿Y al baño? No, 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 Patricia, estoy en llamas, pero no. Un mínimo de respeto le debo a Loli, ¿eh? Al menos aquí en la empresa. Una rosa blanca de metal. ¿Y ustedes vamos a ver el video? Nosotros nos juntamos para hacer un compromiso que nos va a acompañar para toda la vida, ¿ya? Que lo vamos a llevar hasta la tumba. Hasta la tumba. Ya, ¿ya estamos listos? Ya, eh, primero, no meterse con la misma persona más de dos veces. ¿Ah? O sea, su atraque loco y después filo, ¿sabes? Ya, 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 ya. ¿Está listo? No me acuerdo. O sea, no al pololeo. No. No al matrimonio. No, al matricidio. ¿Viste? Ese eres tú, es un doble, André. Ay, ¿sabes qué? Yo no necesito estar viendo esta cuestión todo el rato si me lo sé de memoria. O sea, es que igual siempre fue en un recordatorio, André. Al necesito. Ya. Ya, yo. Listo. No, tú no, tenés muy mala letra. No sé qué va a entender. Ya, entonces, que nosotros nunca, nunca, jamás, jamás, jamás vamos a aceptar un trabajo que tenga horario de oficina. Nunca, nunca, jamás. Mira, mira, como tiempo. Así como de alguna manera. ¿Sabes qué? Mira, ¿por qué no se ponen un poquito en mi lugar? Si ustedes hubieran visto la cara con que me estaba mirando Martín, entenderían perfectamente porque me fui a meter a Doberkán. Si nadie te discute eso, André. El tema es lo que viene después, ¿cachai o no? Es que sabes, compadre, que tú en este momento estás ahí como una encrucijada, ¿cachai? Eso es. André, te juro que te van a succionar entero, te van a robar el alma en esa empresa, André. Oye, no le pongan color, por favor, si yo también tengo límite. ¿Estás inseguro de eso tú? Sí, estoy seguro. Por favor, no necesito que me lo estén recordando todo el rato. ¿Sabes, compadre? Es que mira, no es fácil la cosa porque nosotros somos como un tren, ¿cachai? Tren de tres, de trío, ¿cachai? Eso, somos un tren. Y cuando se descarrila un carro de este tren, nos vamos todos para abajo. Estamos todos en problemas. Yo sé que yo he sido el más entusiasta con el cuento del Martín. Porque el Pentex es un Pentex adorable, ¿cachai? Y no inyecta energía, punch y revival. Pero... Pero lo que pasa es que el compadre, el Pentex, él tiene que descarrilarse con nosotros. No tú de nosotros, ¿cachai? No, eso es lo que pasa. Ya, está bien, está bien. Muy bien. Está bien, Tuca, pero ¿sabes qué? Tranquilo, perro, de verdad. Porque eso no va a pasar, ¿ya? Sí, te lo prometo. Y tú, bueno, ¿tenías algo más que decir? No. ¿Vos sabés quién soy yo, Andrés? Tú sabés cómo yo soy. Yo si te digo estas cosas, no es para molestarte. ¿Qué? Ok, ya, entiendo. Fijamos viendo el video. ¿Sí? Señorita Loli, ¿puedo hablar unos minutitos con usted? Sí, claro, dígame. Es privado. Dígame. ¿Qué te puedo ayudar, Walter? No, no, no soy yo el que necesita la ayuda. Es su señor padre el que la necesita. ¿Mi papá? ¿Qué le pasó? Estoy tan preocupado por él. Ay, ya, por favor. No me asustes. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Le puedo hablar así, sin rodeos? Sí, claro. Sí. La señorita Patricia tiene a su padre agarrado de las... De las que te dije. Perdóname la expresión, pero... Y parece que se van a casar, además. Ay, por favor, Walter. ¿De dónde escuchaste esa estupidez? No. Ay, no. O sea... Tú y yo sabemos... Qué es lo que busca mi papá en mujeres como Patricia. Ah, pero yo lo sé. Esta... Es una trepadora de lo peor. Oye, eres seco. ¿Siempre venís para acá? Eh, no. No siempre. ¿No? ¿De la encantelga soy bueno? Sí, súper. Ay, pucha. Se me acabó la cerveza. Toma. Oye, cuidado. ¿Me querés curar? No, no, no. No, no. No, no. Sorry, disculpe. Qué fome. No sabí lo divertida que me pongo cuando me culo. ¿En serio? Ay, relájate, Juanchito. Si no te están vigilando. Mira, relájate un poquito, como yo. ¿Viste que te voy a relajar? Sí. Me han te relajado. ¿Jugiemos? Ya, pues. ¿Cuál vais a meter? ¿La bola 8? Voy a tratar de meter la 8, sí. Ya. No puedo terminar con Juanjo mientras mi mamá trabaja en el restaurante de su papá. Pero, ¿por qué no? No entiendo. ¿Por qué no? Cuando terminé con él, le contó a su papá y su papá estuvo presionando todo el rato a mi mamá y amenazándola con dejarla sin pega si es que yo no volvía con su hijito. ¿Qué? Pero, ¿cómo podía contar una cuestión así, Sofía? ¿Qué querés que haga, Martín? ¿Dejar el colegio? ¿Ponerme a trabajar? No, pero tampoco te pueden obligar a que estés con Juanjo. O sea, me hace mal que te quiere dar besos y tú no hay que ir contra el rancio. Tenés que hacer algo ahora. ¿Sabés lo que más me da lata es que sea una cuestión de plata? Si finalmente a mi papá no le pasa ni uno a mi mamá y ella carga con todo. Paga el arriendo, paga la comida, paga el colegio, hasta esta bebida que me estoy tomando. A ver, Walter, yo... O sea, no sé, a mí me cae pésimo también, ¿eh? En serio, desde que conocí a Patricia la tengo como atragantá. Sobre todo después de lo que le hizo al pobre Guillermo. Pero yo confío en mi papá. No creo que sea tan Gil. Coquetear con ella lo debe hacer sentirse joven. No sé, un galán. Debe estar jugando con ella nada más. Yo lo sé, no estoy tan seguro. Perdonando de nuevo la expresión, él está como idiotizado con ella. ¿Tú crees, eh? Ay, ¿te puedo pedir un favor, Walter? El que usted quiera. ¿Tú podrías espiar a Patricia y mantenerme informada de todo lo que ella haga? Cuente conmigo. Perfecto. La hamburguesa es el mejor invento del ser humano. Es que como que no puedo parar de comer, ¿qué sé? Es medio bajón. Oye, André. ¿Y ya mandaste el currículum a tu suegro? ¿Qué suegro, negra? ¿Qué estoy hablando? Ay, el papá de Loli, el abuelo de Martín Cho. Es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no tiene nada que ver. Es muy diferente. Ya. Oye, ¿y estaba Loli cuando fuiste a la empresa? Sí, estaba Loli porque tenía en un evento súper importante. Ah. Un evento de puros cuicos que vos estáis empezando a gustar, parece. Pues, ¿ay qué? Yo no la aguanto más, de verdad. Lo siento, tú quita, por favor, a este cargo de esta mina que yo no me la aguanto más. Ay, pero que no aguantáis un chiste, André. ¿Qué chiste, negra? ¿Qué chiste? ¿De qué chiste me estáis hablando? Los chistes son para que se ríe a todo el mundo y aquí la única que se ríe a eso es vos. ¿Te das cuenta? Es que me tenías aburrido porque hace rato que andáis con un ventilador tirando veneno para todos lados. Ya, ya, no te hagáis la víctima, querés. Te puede asustar con la tarada Loli, pero no conmigo, André. Un poquito más cuidado, ¿ah? Porque la Loli no es tan tarada como decís. Bastante más aperrada de lo que vos creés. ¿Así? ¿En serio? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver, para. ¿Quién te pegó? ¿El Rodrigo? ¿El psicópata Rodrigo? ¿El te pegó? No, no, no pasa nada. No, 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 por favor, cuéntale tu aventura. No, 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 no. ¿Qué aventura? ¿Qué estáis hablando, negra, por favor? Mira, 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 mira cómo se pone, negra, te dais cuenta. ¿Qué? ¿Qué culpa mía ahora? No, no, es culpa tuya, que a ti que se va a poner el paranoico para que no va a caer encerrado. Es culpa tuya, que no tenés certeza. ¿Qué ocurre hacer eso? ¿Qué está? ¡No he hecho nada! ¡Ven, te activan a la arma! ¡Está buena, alerta roja, tachada! ¡A alerta roja! Ya, 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 ya. Nadie se mueve aquí, ya. Este va a ser nuestro refugio. No, 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 no. Oye, Walter dice que la alpía esa de la Patriz se está tratando de seducir a mi viejo. ¿Ah? La Patricia, pues, dice que lo tiene loco, ¿ah? ¿Y tú no te has dado cuenta cómo le calienta la sopa? ¿Qué opináis de ella? ¿Cómo la encontráis? Eh, no sé, no la conozco tanto. Ay, Pablo, por favor, cómo no la desconoces y trabajan todos los días junto a la oficina. Eh, sí, pero no hablo mucho con ella. Ay, por qué no me ayudáis a sacársela de encima mejor. ¿Y por qué no vemos cómo nos sacamos de encima al peliento de Jalifa? ¿Hasta cuándo tengo que ver la cara, según, ah? A ver, eh, pero... ¿Qué tenía que ver Jalifa en esta conversación? Ah, me voy a explicar. O sea, estamos hablando de una mina que se está tratando de engupir a mi viejo y que podría ser muy peligrosa. Y tú tenés que meter a Jalifa al tiro en la conversación. ¡Qué lata! No, en serio, Pablo. Tenemos que convencerlo que esta mina puede ser peligrosa y que lo único que quiere de él es la plata. Ah, claro, con lo que me escucha tu papá. Ay, que yo no me puedo quedar de gracios cruzados viendo cómo esa mina se lo quiere casar. ¿No me voy a contestar? No. ¿Quién era? De la oficina. No, pero ¿cómo se le ocurre hinchar hasta ahora? Mañana lo puedo ver, ¿no? Estoy, 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 estoy muerto, cansado. Buenas noches, mi amor. Sí, buenas noches. Obvio que no me vas a contestar porque eres un cobarde que debe estar con su mujercita, ¿o no? Pero escúchame bien, Pablo. Si por culpa de tu cobardía llegarás a perderme, me vas a perder para siempre. ¿Me escuchaste? Nunca más en tu vida me vas a tocar un pelo. ¡Walter! 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 Ven, por favor. Sí, señorita Patricia, ¿qué necesita? Escúchame bien, Walter o Walter o como quiera que se diga. Sé perfectamente cuáles son tus intenciones. Te escuché hablando con Loli. Ah, ¿con qué le gusta de escuchar detrás de las puertas? Al igual que a ti. Toma asiento, por favor. Mira, Waltercito. Tú tienes que tener mucho cuidado porque tú sabes que yo puedo hablar con Clemente y le puedo contar un par de cositas tuyas y él te echa de una patada de esta empresa. Así que ojo. Ojo con lo que inventas sobre mí. No, 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 no. Yo no invento nada. Y la que tiene que tener cuidado es usted. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Dije que la que tiene que tener cuidado es usted porque estos ojitos ven todo lo que está pasando en la oficina y estas orejitas escuchan y saben todo lo que pasa en cada rincón de Dovercán. Así que, señorita, si usted quiere ir a hablar con el jefe, vaya, vaya. Pero aténgase a las consecuencias. No tengo idea de qué estás hablando, Walter. ¿Sí? Mire, mire. Conmigo no se juega. Yo no soy tan ingenuo como Guillermo Aliaga para caer en su trampa. Yo estoy esperando. Un error suyo. Un solo error. Y yo voy a estar ahí para luego ir a hablar con la señora Loli y con don Clemente. Hija, 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 pero son horas de llegar. ¿Ah? Uy, del estado que viene, mi hijita. Buenas noches, Javita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el trabajo? ¿Heló? ¿Heló? Ya no tengo 15 años. Yo soy mayor de edad hace rato. ¿Qué les pasa? Mira, serás mayor de edad, mi hijita. Pero nosotros vamos a ser tus padres hasta la tumba. Ay, mami, no me molestí. Me quiero ir a dormir. Sí, sí. Pero, pero, contéstale a su madre con respeto y dígale de dónde viene. Ah, de un evento en la oficina. No, de Dovercán. A lo mejor tú me puedes ayudar un poquito, mi hijita. Dime, dime, por favor, quiero saber la verdad. ¿Qué es lo que pasa entre tu hermano y la hija de Clemente Falsetti? Ay, ¿y qué sé yo? ¿Por qué me preguntaron? Porque resulta que el, que el marido de la Falsetti vino a hablar con el tete aquí. ¿Pablo? Sí, 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 el mismo. Y es más, tu hermano salió muy enojado, oye, y ni siquiera dijo dónde iba. Ay, no, cacho, problema de él. Yo no me meto en la vida a mi hermano. A mí, bueno. Ya, 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 ya. Mira, no me mientan, ¿me viste? Porque yo sé que tú sabes algo, ¿me entendés? Ya, se te nota en la cara, mi hijita. Por favor, diga, ¿qué es lo que hay entre tu hermano y la señora Falsetti? Ya, ¿de verdad querés saber? Sí, sí, queremos saber. Ya, yo les voy a decir, la verdad. ¡A ver! Can't touch this. Can't touch this. ¿Qué te haces, André? Nada, nada de veros y venía pasándonos. ¿Esa es tu manera de seducirme, Pablo? ¿Contándome cuánto te salió el hotel? Venga. Espero que tengas mejores almas. He dicho que cuando te pones así me vuelves loco. Sí. Me lo has visto mil veces, pero nunca me lo has demostrado. ¿Me estáis deshaciendo? Llámalo como quieras. André. No, no. Muy bien. Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Sí Ya ves ¿Y esto? Qué raro, Pablo. Tú... Tú nunca vergas las flores. ¿De dónde vienes? Si es de día o es de noche Si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre Aló, gordita ¿Aló, pata? ¿Pata? Ale, soy la Loli ¿Cómo me confundís con la pata? Ay, Loli, qué fijada ¿Qué pasa, gorda? ¿Por qué llamás a esta hora? ¿Estás zeta? Es que tengo que hablarte de Pablo ¿Qué? ¿Se lo dijiste? No, no, todavía no Pero es que está... Ay, gorda Tengo una sospecha espantosa Yo creo que... Yo creo que Pablo me engaña Sí, Pablo me está cagando Con otra mina Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no ¡Apacennio! ¡Apacennio! Gracias por ver el video.